A veces es interesante el ejercicio de tratar de ponerle un título a ciertos pasajes del Evangelio. Las Biblias que solemos utilizar tienen títulos. Esos títulos de los distintos pasajes nos orientan sobre el contenido, pero esos títulos no vienen del tiempo de los apóstoles. Esos títulos fueron puestos por las distintas casas editoriales, por ejemplo, la Biblia de las Américas o la Biblia de Jerusalén. No quiero decir que sean malos, al contrario, orientan sobre el contenido. Si estoy, por ejemplo, leyendo los Evangelios y veo un título que dice la parábola del sembrador, ya sé que es lo que sigue. Pero no debemos darle el mismo nivel de importancia a los títulos que encontramos en nuestras Biblias y a los pasajes bíblicos mismos. Esos pasajes bíblicos son los que realmente provienen de este tiempo de los apóstoles y son los realmente inspirados por el Espíritu. Lo cual nos concede también una cierta libertad para buscar también nosotros qué otros títulos daríamos a ciertos pasajes de la Biblia. No se trata de jugar, por supuesto, con la palabra de Dios. Se trata simplemente de reconocer que dentro de esa palabra, dentro de esa escritura divinamente inspirada, hay una riqueza que también es riqueza para nosotros. Dentro de ese espíritu, yo me pregunto qué título le podríamos dar al pasaje del Evangelio de hoy. Es un pasaje dramático en que Cristo habla sobre el retorno del Hijo del Hombre, es decir, su propio retorno a esta tierra. Y contrasta la indiferencia de la gente, lo distraído que vive el mundo, con lo intempestivo y lo arrollador de esa llegada. Y ahí es donde viene este tema del título. Yo creo que a ese pasaje se le podría poner por título el peligro de los distraídos. Porque aquellos que están distraídos no saben en qué peligro están. Además, esa palabra distraído tiene un origen etimológico bien interesante. Distraído quiere decir literalmente aquella persona que es jalada en distintas direcciones. El verbo trao, traere, en latín, está indicando el jalar. De ahí viene traer también. Entonces, es jalar. La persona distraída es la persona que está siendo jalada por distintas cosas. Y cuando una persona está metida en las idolatrías de este mundo, está distraída porque le están atrayendo y le están jalando los distintos ídolos de este mundo. A menudo fragmentándolo, dividiéndolo, rompiéndolo interiormente. Bueno, pues el peligro de la persona que está distraída, de la persona que está sumergida en las idolatrías de este mundo, el grave peligro es que de la distracción a la desesperación, hay solamente un paso. Cuando llega el final de la vida y cuando nos damos cuenta dramáticamente de cuántas cosas hemos perdido, entonces pasamos de la distracción a la desesperación. Por eso ese título, el peligro de los distraídos. Por supuesto, el remedio es muy sencillo. No permitas que te distraigan, sobre todo que te distraigan de Dios, en el doble sentido. No permitas que las cosas te jalen en direcciones tan opuestas y tan diversas que te enloquezcas o te rompas por dentro, por un lado. Y por otro lado, no permitas que te desvíen del camino de tu fe, del camino de tu amor al Señor. Porque la persona que está distraída nunca sabe cuánto tiempo le queda y esa persona que está distraída está, sin saberlo, a un paso de estar desesperada. Dios tenga misericordia de nosotros y nos otorgue conversión.